Música Ok amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera que nos vean, le habla el Topo Viajero Y la niña Zulma, la niña Zulma va a hablar algo aquí, ¿qué vamos a hacer hoy hermano? Hoy vamos a empezar a hacer ejercicio, vamos a hacer una caminatita por ahí Vamos a que me conozcan, que conozcan donde vivimos por lo menos, sepan que vamos a empezar una rutina, a empezar a ver si podemos Porque ya la niña Zulma está vieja ya Oye, no empiece La niña Zulma está vieja ya No empiece No puede ni con las piernas, yo no puedo con los zapatos Vamos a empezar Pero vamos a empezar a hacer una caminatita, para que nos acompañen en nuestra aventura Nos vemos en el camino amigos Aquí nosotros que vivimos, era Estamos aquí, esta es la casita de nosotros Ahí va la niña Zulma por ahí caminando Con el palito, ¿tú sabes para qué yo uso esto? ¿Sabes para qué lo uso? Para los perros Para los chuchos, que hay muchos chuchos por ahí Muchos chuchos, muchos chuchos Está el chucho votao Pero está el chucho votao Vamos por aquí a ver si Como dice salvadoreño, los chuchos Ahí hay dos pero que son mansitos Es que nos acompañen un jato por ahí, un par de minutos Brea nueva Me siento Como luego la brea nueva Debe venirme en este lado O sea, pasa Vamos a empezar otra vez Hacer ejercicio Ya empezaron, mira No, y cuando están en casa Son unos zánganos ¿Qué le pasa, papi? ¿Qué le pasa? Está temiendo la colita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hazte quieta Porque un palo a las 4 de la tarde duele las costillas Deja que te coja al frente de casa Para que tú veas Ahorita Venga, me voy a dejar ahorita al frente de casa Espera a que llegue el gloria Este es uno de los problemas Que a mí me da miedo Caminar por aquí Estos chuchos por aquí Los chuchos como dicen en El Salvador Estos perritos son unas jodiendas Estamos en la caminata de al principio Es que está, ¿verdad, moncito? Estamos pasando Mira cómo está la carretera Está embereando Mira, comentar Que estamos pasaditos de peso Pasaditos Yo estoy pasado de peso Empezamos suave Y después salimos cogiendo Y después estamos de cama a la noche ¿Cierto, Corso? Cierto Como yo digo Aunque me duela aquí Aunque me duela allá De aquí a allá Pero tengo que hacerlo Tenemos que poner para abajo Tenemos que ejercitarnos Tenemos que hacerlo por nuestra salud Hay que tener fuerza y voluntad Para estar en forma para ir a El Salvador Bueno, amorcito Primero la salud El corazóncito Después viene los bailes Vamos a practicar bailando Para alentar el esqueleto Hay que olvidar los dolores Por lo menos una horita Caminando una horita por lo menos A ver hasta dónde llego A ver hasta dónde llegamos Vamos a ver hasta dónde llego 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 ¡Gracias! 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 Estamos en el centro comunal ¿Para allá o para acá? Derecho Centro comunal Ahí tenemos el el botecito por si hay que ser un tsunami Vamos bajando por la calle del centro comunal Este es el centro comunal aquí y las niñas suben con piquete que que puentecito lindo al lado de la casita ayer Sí 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 El lado del puentecito El canal está el asiego está la iguana por ahí botar por la mañana Sí Un buen palo Sombra Mira Mira, mira Este es tu nuevo ejercicio Estaba practicando la niña Sombra Aquí estamos caminando todavía Aquí nos estamos derisiendo Aquí nos estamos derisiendo Hace una pelota de calor Ay bien, aquí tú te paras y no tienes que caminar porque te vas a sudar como animal Va a sudar como animal porque ya se está 110 Tú no ves a nadie Está en los balcones con el aire acondicionado adentro la casa Uy, ya no vive gente aquí Ajá Se fue Un corte camino aquí Un corte camino Mira, pusieron portones Ajá Pusieron portones No, para que uno te zumbes por ahí Donde están, pues, donde quieras, ¿no? Ajá Ya empezaron los aguacates, mira A ver cómo están los aguacates ahí Chiquitito Ajá Y este bien, ¿vale? En casa no hay A ver cómo están las lechosas ahí Todo es nuevo Mira, aquí no se puede bañar uno, ya Una iguana ya, mira Anda, hay una iguanita ahí No, hay más acá, mira, acá hay otra Ay, Dios mío allá Jajaja Ahí hay como cuatro o cinco, mira Ahí hay iguana por ahí que llueve Mira el patito allá Oye, ¿sabes algo? ¿Eh? Antes Me daba miedo cruzar esto Ajá Si era antes ya, ¿no? Ahora te zumba Ahora te zumba por un giro Sí Camina, que vas adelante No puedo ver No puedo ver A sacar otra de la espalda tuya Oye, los que van a ver el video Que comenten ahí, amigos y suscriptores Que nos den ese apoyo, sí Caminar Si caminar es bueno Sí Es que la fuerza de voluntad se le va a veces a uno Así que hay que hacer ejercicio, hay que caminar Para fortalecer el fuego un poquito, pero... Vamos Adelante Mira que hay aquí Sí, sí Cajetera nueva Mira Otro canto de cajetera Han embreado el... Han embreado el... El... El vacío El vacío lo han embreado Se siente bien caminando ahora, ¿eh? No se molestan las piedras Ajá Siente... Como si fuera goma Como si fuera goma, exactamente Pero... Hay un par de meses más Cuando caigan las lluvias Vamos a ver lo que pasa Vean que tiene esta esta La grama cortadita Cantarilla Cuando vienen los cajos Pasan por ahí y se oye el cantazo No está bien Esto aquí es un hogar de... Un hogar de ancianos, vean Un hogar de ancianos, vean Vamos a ver de ancianos Estamos llegando al parque de pelotas Vamos a ver el 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 parque de pelotas Allez, les vamos a ver el parque de pelotas Se van a ver el parque de pelotas Estos pasos Estamos agotados Muchito acá Nos vemos en el siguiente contenido Bye ¡Bye!